Hola amigos y amigas de Cabe Esotérica, bienvenidos. El día de hoy vamos a platicar de los usos propicios de cada fase lunar y de los días del mes, obviamente que son más propicios para cada cosa. O sea, ¿cómo, Mane? Sí, según la fase lunar te conviene iniciar o terminar algo, mudarte, contraer matrimonio, no, iniciar un negocio, no sé, que te hagan alguna intervención médica, etc. Y lo mismo con ciertas fechas muy específicas. De eso vamos a hablar el día de hoy. Bueno, te recuerdo que si estos temas te gustan, porfa, no olvides suscribirte aquí a tu canal y no olvides darle like. Aquí todos los lunes y todos los jueves un video nuevo y a las preguntas más importantes o más repetitivas se les hace una video respuesta. ¿Perfecto? Bueno, comencemos. Tenemos las fases lunares. No sé si tú las conocías, pero bueno. La luna negra o la luna que no se ve, pues, se le llama luna nueva. Conforme va creciendo la luna, se le llama luna creciente hasta que obviamente llega a la luna llena. Una vez que llega a la luna llena, entra en fase menguante. Y obviamente volvemos a empezar con la luna nueva, etc. Duran aproximadamente entre 6-7 días cada fase lunar. Como vemos, son cuatro fases lunares. Bueno, comencemos con la luna nueva. En la luna nueva es la renovación, es el nuevo comienzo. Es como te digo, cuando la luna está en su fase negra. De hecho, no tiene luminosidad. No se ve. Entonces, esa es una etapa como, por ejemplo, cuando haces limpieza, cuando te mudas, cuando haces así como un cambio, pero como para limpiar, como para purificar. Para eso está muy bien la luna negra. La luna creciente es la más favorable de todas. Es la mejor, mejor de todas. En la luna creciente es favorable iniciar cualquier negocio. Si te vas a casar, que sea en luna creciente. Si te van a operar o te van a intervenir médicamente. En la luna creciente o en la luna llena está muy bien para que haya toda la energía positiva. O sea, todo lo que sea de iniciar, emprender o mejorar algo que quieras renovarlo, en luna creciente está maravilloso. La luna llena es favorable para todos los negocios, también para los casamientos. La luna llena es favorable prácticamente para todo. Nada más te recuerdo que en la luna llena está de lleno la energía, valga la redundancia, lunar. Toda esta energía está muy, muy presente. Entonces, también los ánimos están muy caldeados. Entonces, por ejemplo, para cuestiones legales y todo eso, si ya es la luna llena, puede haber mucha efusividad o mucha euforia que puede llevar tanto para tu triunfo como para que también la otra persona esté bastante alterada. La luna menguante, en esta luna definitivamente no inicies ningún negocio, no te cases, nada que sea algo nuevo de emprender, de abrir un negocio, de mudarte de trabajo. Digo, si es contundente que lo tengas que hacer en esa fecha con esa luna, bueno, no te preocupes, más adelante daremos curas y remedios. Pero si está en tus manos, elegir, no emprendas nada, ni inaugures nada, ni cambies nada, ni te mudes, ni hagas nada en luna menguante. La luna menguante está muy bien para que en esas fechas, honestamente, te mantengas tranquilito. Esto es una fecha muy buena, son unas lunas muy buenas para la autorreflexión, para la autorreflexión, para que te purifiques. También en la luna menguante es bueno que te deshagas de todas las cosas que no ocupas, para que hagas limpieza de tu casa, para sacar todo lo que no quieres en tu hogar, en tu vida, en tu familia o en tu trabajo, está bien luna menguante. Por ejemplo, si tú ya te quieres salir de tu trabajo y no quieres que te pongan peros, mete la renuncia en luna menguante y te va a quedar súper, súper bien. No te van a oponer nada porque precisamente menguante es que cierra y que termina un ciclo. Bueno, espero que este video te haya gustado. Si te gustó, por favor, no olvides darnos like. La verdad es que la información de las lunas es algo súper importante y es algo que rige nuestra vida, ahora sí que creamos o no. Recuerda que, por ejemplo, la luna rige el mar y las oleadas. En temporada de luna llena es cuando hay más violencia, por lo mismo que te digo que la energía está muy, muy fuerte. Entonces, lo creamos o no, la verdad, la influencia de las lunas es contundente en nuestra vida. Bueno, te mando un beso. Espero que este video te haya gustado. Si te gustó, no olvides darle like y no olvides suscribirte aquí a tu canal de Cabezotérica. Un beso. Bye.